El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el crecimiento y desarrollo que México ha conseguido es gracias a las reformas estructurales. Segundo, impulsando la productividad y la competitividad, removiendo barreras legales e institucionales y fortaleciendo nuestra red de tratados comerciales, como aquí ya también se hizo referencia. Y sin duda dentro de ellos destaca la modernización del Acuerdo de Libre Comercio con América del Norte, donde hoy México ha llegado a un punto de entendimiento ya con los Estados Unidos. Durante la reunión anual de industriales, el jefe del Ejecutivo se refirió a los avances que se lograron durante su administración. Yo quisiera destacar únicamente dos, la generación de empleos formales y el crecimiento económico. Se trata evidentemente de indicadores que reflejan el compromiso y el esfuerzo de los industriales de nuestro país. La creación de empleos con prestaciones durante el sexenio no tiene punto de comparación. Al mes de agosto se han generado 3.8 millones de puestos de trabajo y haciendo las proyecciones más conservadoras, al final de esta administración, habremos de llegar a 4 millones de empleos generados. Ni sumados, como ustedes bien lo saben, los empleos generados en las dos pasadas administraciones alcanzan esta cifra histórica de empleo. El primer mandatario también habló sobre el desarrollo de la economía. Y en ese sentido nos alienta que por primera vez en cuatro sexenios, la economía ha registrado un crecimiento anual positivo en todos los años y en todos los trimestres, como se puede apreciar en la gráfica que está a mis espaldas. Las reformas estructurales han sentado las bases para un mayor crecimiento y por ello México hoy es un destino más atractivo para la inversión. Y no es casualidad que hayamos llegado a la cifra histórica de inversión extranjera directa con 192 mil millones de dólares. Y yo espero que muy pronto, al término de esta administración, lleguemos a los 200 mil millones de dólares. 70% de esta inversión ha sido precisamente generada por el sector industrial. El crecimiento sostenido, el histórico aumento en la inversión extranjera y el fortalecimiento de nuestras exportaciones son muestra de que vamos por buen camino. Y como lo dije también en mi informe y lo he sostenido varias veces, estos no son logros de un gobierno, de una sola persona, ni solo del presidente. Son logros de todos los mexicanos que con su esfuerzo diario, con el empeño que realizan en cada una de sus trincheras y en cada una de sus responsabilidades, cualquiera que sea, contribuyen al México que hoy estamos aquí proyectando y al México que hoy cada día se robustece y se consolida como una nación más moderna. Señoras y señores, les reitero mi mayor agradecimiento por su apoyo y su acompañamiento durante estos seis años, en los que hemos trabajado hombro con hombro en favor de México. Estoy seguro de que ustedes seguirán haciendo su mejor esfuerzo para que nuestro país siga avanzando por la ruta del desarrollo y la transformación. En cada reunión, en cada toma de protesta y en cada congreso al que he asistido como este, el que ahí tengo el honor de encontrarme, ha sido patente su compromiso con el crecimiento de nuestra economía y con el bienestar de las familias mexicanas. Me llevo siempre el grato recuerdo de estos encuentros y la convicción de que juntos, sociedad y gobierno, somos capaces de construir una nación donde nadie se quede atrás y donde cada mexicano tenga el espacio de realización personal y con su esfuerzo contribuya a la realización de una gran nación, al esfuerzo colectivo que nos haga ser una mejor nación para todos los mexicanos. El presidente Peña Nieto agradeció a los industriales por el apoyo para trabajar de forma coordinada con el gobierno federal. Con información de Araceli Rivera, Notimex.